Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición en este canal de YouTube de la Alianza Agroalimentaria Ragonesa que tiene el compromiso de explicar la relevancia, la importancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Nos hemos venido al Hotel Meliaba Insay, en Zaragoza, con este atreso tan estupendo que nos pone Frutas Javier Mené y hemos llamado a una buena amiga y compañera que me honra, que se llama Cristina Mayor. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Digo compañera, lo digo con mucho orgullo, porque ya me gustaría ser compañero tuyo en investigación, pero es de la Academia Ragonesa de Gastronomía. Así es, sí. ¿Tienes académica desde hace ya, qué, tres o cuatro años? Bueno, sí, tres años. ¿Tienes el discurso de ingreso escrito sobre la borraja? Así es, sí, está publicado. ¿Por qué sobre la borraja hiciste también la tesis doctoral? Bueno, la tesis doctoral, esa fue sobre el melón. Bueno, sobre la borraja hice el trabajo fin de carrera cuando he estudiado ingeniería técnica agrícola en Huesca. Bueno, Cristina Mayor es doctora, ingeniera agrónoma. Ella ha coordinado más de 21 proyectos de investigación y desarrollo y ha participado en otros 20, así como en 18 convenios o contratos de I más D con empresas o administraciones. Y es la responsable del banco de germoplasma. Oye, qué bien queda decir el banco de germoplasma, pero qué poca gente sabe lo que es, Cristina. Sí, bueno, en nuestro caso es el banco de germoplasma hortícola. El germoplasma, esta palabra que siempre crea tanta controversia, no es más que cualquier parte de la planta a partir de la cual podemos generar un individuo completo. En nuestro caso, el germoplasma que conservamos en nuestro banco son las semillas. Semillas principalmente de variedades locales, tradicionales, de hortalizas y legumbres de toda España. ¿A qué sirven esas semillas? Bueno, toda esta biodiversidad, toda esta genética que contienen estas variedades son las que nos van a permitir adaptarnos a veces a la agricultura del futuro, porque lo que ha sucedido con toda esta multitud de variedades locales o tradicionales, que son las que han generado los agricultores cultivando y manteniendo las semillas, se ha ido perdiendo en estos últimos años, en estos últimos 200 años. La FAO estima que se han perdido hasta tres cuartas partes de la diversidad genética. Claro, el depender de unos pocos cultivos y dentro de estos cultivos de unas pocas variedades nos hacen muy vulnerables. Y a veces es toda esta diversidad la que nos va a permitir adaptarnos a futuros cambios como puede ser el cambio climático. Interesante. Y Cristina, se habla mucho ahora del tomate rosa de Barbastro. Se habla, por supuestísimo, se sigue hablando mucho y bien de la borraja. Y también del proyecto del melón. Pero tú llevas años y años estudiando el tomate rosa, estudiando el melón, estudiando y practicando, como digo, con la borraja. Pero no solo desde el punto de vista científico, sino también te toca estar, lógicamente, en el mundo rural. ¿Consideras que tenemos a veces una idea desdibujada de lo que está ocurriendo en el campo con los agricultores? Bueno, a veces puede ser que no se traslade bien todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de la producción y la obtención de todos estos productos, que por un lado son también variedades locales muy bien adaptadas al territorio y que, además de obtener esos productos, pues también ayudan a otras cosas, como puede ser fijar la población en el mundo rural. Porque ofrecen una alternativa para llevar a cabo empresas que pueden llegar a tener su rentabilidad. Y es cierto que a veces no se reconoce este esfuerzo porque, claro, para poder que lleguen estas variedades tiene que haber una demanda. El consumidor tiene que poder reconocerlas en el mercado. Para eso es muy importante también las marcas de calidad que ayuden al consumidor a reconocer estos productos y a pagar un precio justo por ellos. Y es entonces cuando también se van a poder producir. Yo creo que un caso bastante llamativo y de cierto éxito ha sido o está siendo el de tomate rosa de Barbastro. Porque tomate rosa hay hace muchos años en muchos sitios, ¿no? Sí, nosotros en el Banco de Germoplasma tenemos recolectadas muestras de tomate rosa de muchas localidades aragonesas, incluso no aragonesas, también en otras comunidades españolas se producen tomate rosa. Claro, en Barbastro tienen el suyo, pero también hay tomate rosa en Huesca y en muchas otras localidades. Lo que pasa es que aquí ha habido esta asociación que lo puso en marcha y que ahora incluso está haciendo también espárragos y alguna cosa más. Cristina Mayor, doctora ingeniera agronoma, de todos los proyectos que llevas y que has llevado, ¿alguno que te haya producido ilusión especial o que te haga una sensación como de cierto éxito? Bueno, a mí la verdad es que es un trabajo que es verdad que te entregas y es muy apasionante. A mí me ha gustado mucho trabajar con el tomate rosa de Barbastro, con la cebolla dulce de Fuentes, también llevamos todo ese camino hasta la obtención de la denominación de origen protegida de la Cebolla Fuentes de Ebro. También, bueno, pues en otros productos que a lo mejor no tienen tanto como es el Brokill de Huesca. Yo soy de Huesca y claro, pues es un producto que yo he conocido y que también me ha hecho especial ilusión trabajar con todas las muestras que tenemos en el banco. Y un proyecto que llevamos últimamente y que también está siendo muy bonito es el de embajadores de la biodiversidad. ¿Alguna vez nos has hablado de él? Sí, sí. ¿En qué consiste, Cristina? Bueno, este es un proyecto de ciencia ciudadana que precisamente lo que busca es trasladar a la ciudadanía todo ese trabajo que se hace, dar a conocer la importancia de la biodiversidad, de conservar todo este patrimonio genético en los bancos de germoplasma, pero también utilizarlo. Entonces aquí, con este proyecto, lo que se pide es colaboración a la ciudadanía, a hortelanos, por ejemplo, que están cultivando las muestras que tenemos en el banco en sus zonas de origen. Se apuntan hortelanos que son nuestros embajadores de semillas y ellos cultivan las semillas en sus huertos y luego nos informan de cómo ha sido su comportamiento. Claro, porque nosotros cuando recogemos esas semillas sabemos cómo se comportan en nuestras parcelas experimentales del CITA en Montañana, pero donde las variedades locales muestran su potencial es cuando se cultivan en sus zonas de origen. ¿Y quién hay detrás de este proyecto? Entonces, bueno, este proyecto está coordinado por el CITA, estoy como investigadora que representa el proyecto, pero es verdad que también ha sido muy importante la implicación del área de documentación y cultura científica del CITA, que son los que están contribuyendo también mucho a dar a conocer el proyecto y a llegar a todo el mundo. Además, este proyecto también tiene embajadores en esta nueva edición que estamos empezando ahora, embajadores divulgadores, también está la Alianza Agroalimentaria, que también está contribuyendo a la divulgación y a la difusión. Llama mucho la atención cómo en Aragón se han involucrado más de 15 entidades, han dado el apoyo porque entienden que es importante dar a conocer todo este patrimonio. Además, también tenemos centros escolares que también cultivan en sus huertos variedades del banco. Es empezar también un poco en la educación de los alumnos y empezar desde el principio. Hablamos de la transmisión del conocimiento, Cristina. El mundo rural, los agricultores, ¿os preguntan sobre los diferentes cultivos y os hacen caso sobre todo? Es decir, ¿os preguntan por la cebolla para mejorar la calidad o si tienen alguna duda de cuándo plantar o trasplantar? ¿O sobre qué otros productos que estoy desarrollando os preguntan? Pero sobre todo, ¿os hacen caso? ¿La transmisión del conocimiento funciona? Sí, yo creo que sí, que valoran mucho nuestras opiniones y también que les acompañemos en esos procesos de recuperar o de mejorar una variedad. Hemos trabajado, pues ya comentábamos, con el tomate rosa de barbastro, la cebolla dulce de Fuentes. Ahora, por ejemplo, también tenemos un proyecto muy interesante con la judía blanca de Muñesa, una judía que es de secano, que tiene mucha tradición, pero es una judía que antes se cultivaba mucho en todas las casas. Ahora ya se había quedado muy reducida el autoconsumo por muy pocas personas y con este proyecto, donde hemos ido acompañando al agricultor, hemos conseguido hasta llegar a que se comercialice. La campaña pasada fue la primera vez que esta judía se comercializó y ya los consumidores han podido adquirir esta excelente judía en el mercado. Esto dice también para el agricultor, porque supongo que es un poquito, porque habla poca, pero también eleva un poco su renta. Sí, eso es. Muchas veces estas variedades lo que son es un acompañamiento a la renta del agricultor. Es cierto que ahora está incrementando, este año ha incrementado la superficie de cultivo precisamente porque existe esa demanda. Hay productos en los que esa demanda se da, pero ya no queda gente en el campo dispuesta al sacrificio que supone el cultivo y la producción de algunas de estas variedades. Sin ninguna duda. Bueno, pues de esto queríamos hablar, de la importancia que tiene la agricultura desde el punto de vista, no solo de la producción, sino desde el punto de vista de la investigación, de los desarrollos científicos, como es el caso de Cristina Mayor, doctora, ingeniera, agronoma y miembro de la carrera aragonesa de gastronomía. Gracias a todos ustedes, amigos. No dejen de vernos aquí, en el canal de YouTube de la Alianza Aragonesa. Hasta pronto.